Más afuera está sonando la cuarenta, la calle a mí me espera En B, el, el, D, Troy Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Todo esto de nada vale, no me importa si ella con él ella sale Todos los locos salieron del manicomio y ahora caminan con los anormales Siempre me siguen, me están dando homenaje Pero a algunos les da demasiado coraje Algunas mujeres me gusta verlas cuando se quitan el traje Dime quién fue el primero, hago todo lo que yo quiero De tanto pensar me enamoré del dinero Tirando billetes de a cien en el putero Y el diablo ya salió del infierno Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Pero sé que no eres capaz, me gusta verte cuando te quitas el antifaz Y ella conmigo quiere chingar y me pide más Pero salgo para la calle y ahora voy a frontear Unos tienen riqueza, yo estuve en la pobreza Ahora todos ustedes andan detrás de mí Poniéndole precio a mi cabeza Para guerrear, miren cabrones, al diablo los voy a mandar Y si salen pantalones, su madre me voy a cagar Rap, rap Siguen sonando las armas y también los tambores En la calle se escuchan muchos rumores Ustedes están en la lista, malditos cabrones Nosotros activos fumando los blones Nadie quiera que estoy, siempre estoy escribiendo canciones Mi letra bien fuerte se escuchará con explosiones Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Me dicen que soy un cabrón, que el diablo yo voy a enfrentarme Que se joda conmigo porque en la calle con él yo voy a matarme Nueva Record, only music Sin límites musicales Frisky, el de la magia en las manos Enveja el Detroit